¿Qué pasa, señor? Nuestros contadores chinos son una cagada. Yo voy a optar por decirle que no se amarren y que me sigan porque te ponen a trabajar más amarrado, porque el barco está liviano, me imagino que ellos le ponen un pitch para atrás, y eso te hace un dragging, te ponen a tirar timón porque es inestable ahí atrás, son inestables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puace ahora? ¿Puace? ¿Puace 303? ¿Puace 302? ¿Puace 302? ¿Puace 302, señor? ¿Puace 302? ¿Puace 302? ¿Puace 302? ¿Puace 305? ¿Puace 302,6o? ¿Puace 30 de enzima? ¡Sí, eso es genial! ¡Muy ha! This is the main water sources Este es todo un área protegida, nadie puede vivir. ¿Y qué estás diciendo, este es un área protegida, la luna? No nadie puede vivir aquí. Sí, incluso el hilo es muy alto. Muy alto. ¿Tú? ¿Tú? ¿Yaguar? ¿Yaguar? ¿Yaguar y poise? ¿Tú? 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 Fuha de 20,000, leves en el costo o regresa a plan? ¡No! ¿Tú? 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 ¿Acto ¿De dos? Me cuin cli новых emprendo Muy bien, muy bien. El calor es muy bien. El calor es muy bien. Muy bien, muy bien. El calor es muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora está en control, de supuesto. Hay que estar en el tiempo, cada día, cada vez, cada vez, cada vez. Finis con 14. ¿Cómo se puede hacer? El calor es muy bien. No es muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, es India. ¿Cómo se puede hacer? En Turquía, también, en Turquía. Sí, muy bien. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿The information? ¿The information made by the boarding? ¿Estab Akten? ¿Estab Akten, sir? ¿Qué? No, no, no. Es un cartón de información para el sistema. El policía siempre la guiando por aquí. ¿Mitchip? 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 No, no, por el primer tiempo que transita. ¿Mitchip? No, no, no. ¿Mitchip? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Mitchip? 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 ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es el curso? 2.0. 1.0. 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ... Gracias. 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 I'm trying to find out. Yes. Check out, see where it is. I cannot find out. I can get it from somewhere. Of where? Your agent. I can call your agent and I can contact. Okay. What is this called? Can you tell me the name of the term? That's what it is. By the part ACP shape. Okay. ACP. So, I will start with my computer. Maybe somebody has a nice one on this. Good day. Not today. Pull the head. Pull the head. Pull the head. There't go on the plane, I saw the position away. How? You can tell you finally you can go away. No, no, no. yo estaba cargando como estos son son casi son casi sistemas pero el resto son casi un cambio de la tripulación que se fue y ahora lo jodemos si le escondieron en la venda si buenas aló hablando mg multicentro ah ok perfecto si ya sé aquí en el trabajo dígame está listo el asunto ok perfecto ok excelente perfecto gracias por decir gracias hasta luego gracias hasta luego ms palo this coming half an hour ok no problem no problem yes yes we let you know no problem it's very boring this it's just water and coco drive and yeah i don't know forest yeah but the coco drive didn't like people steady on 2 7 9 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 14 13 13 14 15 15 15 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video